hola amigos qué tal una vez más quiero daros la bienvenida a mi canal pues sí vamos a hablar en el vídeo de hoy de vainicas o bueno para ser más precisos de puntadas decorativas caladas creo que os va a encantar ya veréis que se trata de una técnica súper sencilla solo requiere de un utensilio que es extremadamente barato y ya verás que utilizando las puntadas decorativas que tenga tu propia máquina los resultados van a ser espectaculares yo creo que te van a sorprender nuestra protagonista indiscutible es la aguja de lanza o de ala aunque la encontrarás sobre todo por su nombre en inglés wing eso ala creo que existe en el mercado dos calibres para esta aguja de 100 y de 120 y creo que acoplan perfectamente en cualquier máquina si os dais cuenta tiene una punta normal para clavarse bien en el tejido y el cuerpo tiene una forma lanceolada que es la que hace el calado a mayor calibre mayor calado claro enseguida veremos pero también quiero enseñarte esta aguja gemela una de ellas es una aguja normal y la otra es de ala que os parece esta ya veréis que juego nos puede dar bueno pues quería ver los resultados en dos tejidos bien distintos una batista relativamente fina que he trabajado doble y una tela de hilo fina ya veis que transparenta bastante mi mano y que tiene la trama bastante más abierta en ambos tejidos he hecho una especie de muestrario de las distintas puntadas que me han parecido más interesantes para hacer los calados esta veis que es doble la la batista doble esta es la de lino y además de identificarlas con el grupo y el número que le da la máquina el número de la puntada he ido poniendo también la tensión de la tensión de la tensión del hilo adecuada para lo que tengo que hacer algunas pruebas claro pero así lo tengo muy fácil cuando necesite alguna vainica simplemente voy a mi muestrario las localizo y ya no tengo que probar tensiones ni nada el pensatelas a utilizar irá en función del tipo de puntada elegida yo he utilizado estos tres este que es el estándar este otro que suelo utilizar para bordado ya que tienen la misma apertura que la anterior pero como es transparente permite ver el trabajo según se va cosiendo y este otro que me gusta mucho cuando se quieren hacer hileras de puntadas veis que tiene una buena anchura y permite separar bastante una hilera de otra además lleva dos rayas rojas a cada lado que nos sirven de guía y nos ayudan bastante en mi máquina hay seis patrones de puntada los que el sistema asocia con la aguja de lanza sin embargo probando he conseguido más de 20 patrones distintos podéis ver este tipo de puntadas que recuerdan la vainica ciega que se utilizaba sobre todo para los dobladillos el punto de incrustación en dos modalidades con la puntada recta y la puntada cruzada la elección de las puntadas la he hecho tomando como referencia aquellas en que la aguja se clavaba varias veces en un mismo punto lo que hacía que el calado quedara más evidente aquí se ve en algunos como podéis ver se conjuga una puntada que clava varias veces en un punto y otras como por ejemplo estos laterales que sólo clava una vez de manera que queda una puntada con un calado irregular este patrón es muy común en todas las máquinas es el que se utiliza para hacer nido de abeja y la verdad es que queda francamente bonito en esta primera fila que os marco me sirve para recordaros la gran importancia de ajustar bien la tensión del hilo en este caso no era la adecuada y mirar que no queda la puntada limpia la segunda esta ya está hecha con la tensión bien ajustada y veis que queda muy bonita he hecho una fila con la aguja del 100 y otra con la aguja del 120 para que se vea la diferencia del tamaño del calado en el tejido de lino he trabajado todas las puntadas con aguja de 120 salvo alguna que ya lo he indicado porque me parecía que la trama de la tela lo admitía perfectamente y ahí veis el resultado vamos a poner la aguja y vamos a empezar a coser un dobladillo haciendo una puntada ciega normal vemos como la aguja va clavando en el dobladillo y la parte de abajo es este patrón bien este es el resultado como veis es una vainica ciega tradicional y ahora vamos a hacer este patrón como un bordado sobre en una especie de pañito de decoración que va a ir sobre un cestito y en el que he hecho distintas vainicas para que bueno para irlas probando también aquí hay algunas que cada dos más limpios veis lo que os decía antes de este prensatelas la guía de la derecha roja nos permite alinearnos respecto del dobladillo y cosemos muy fácilmente esta es otra puntada decorativa ahí tenéis resultados que os parecen son distintas ya os lo decía antes solamente hace falta que seleccionéis alguna puntada decorativa de vuestra máquina que permita un buen calado y poner la aguja luego a coser sin más pero si queremos ir un pasito más allá también podemos hacer varias puntadas agrupar varias puntadas en este caso las hacemos de manera simétrica y mirar que bonito queda ahora vamos a hacer lo mismo con esta puntada de nido de abeja pero lo que vamos a hacer es ponerlas de manera que el principio de la una coincida con el final de la otra veis está metiendo la aguja en el agujerito de la hilada anterior de manera que parezca que es una única puntada eso sí mucho más ancha tiene un centímetro y medio de ancha y mirar el resultado que precioso queda qué os parece aquí solo hay que tener en cuenta ajustar bien el inicio y el final de la puntada naturalmente bueno y si la aguja de lanza sencilla no es muy común que decir de esta aguja de lanza gemela como veis la aguja de la derecha es una aguja normal y la aguja de la izquierda es una aguja de lanza la idea que nos viene a la cabeza es coser un dobladillo seleccionamos la aguja doble la aguja de la derecha irá clavándose en el dobladillo como un pespunte y la aguja de lanza de la izquierda irá haciendo también un pespunte pero con un caladito aquí está dando la idea también de una especie de vainica ciega también podremos seleccionar una puntada reforzada como esta en este caso el pespunte será doble quiero decir hace una doble pasada en cada puntada igual la de la derecha hace el pespunte y la de la izquierda irá haciendo un caladito más grande que el anterior aquí se ve el pespunte y el calado aquí lo tenéis pero todavía podemos hacer más cosas mirar esta puntada que es un ocho sencillo al poner la aguja doble hace una especie de doble ocho entonces lo he probado como si rematar a un dobladillo la mitad del ocho estaría sobre el dobladillo y la otra mitad en la parte de abajo en la tela ahora veréis que queda muy original y muy bonito aquí a la derecha tenéis el resultado mirar que da una especie de relieve una parte de la onda en relieve aquí lo he hecho también en color y al trasluz para que se pueda apreciar el caladito en este caso la puntada es un aspa ahí lo tenéis que al poner las sucesivas hace una especie de rombo doble porque tenemos la aguja doble también la hemos puesto como remate de un dobladillo fijaros que bonito queda y luego la he probado directamente sobre la tela ahí en color y después de todo esto no me digas que no te quedas con ganas de hacerte con un par de ellos y empezar a ensayar ahora mismo bueno tengo que decirte que a lo mejor estas agujas no las encuentras en la mercería de la esquina pero no te preocupes porque la casilla de información te diré donde las he comprado yo y ahí las puedes adquirir sin ningún problema bueno pues muchas gracias por acompañarme hasta aquí y hasta la próxima un beso un beso